Sabes, una cosa es ocultarme la verdad. ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando. Y parar al responsable. Ayudar a gente así. Para eso me uní al cuerpo. Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella. ¿Y podríamos morir? Lo que sea por salvar la ciudad. Cuenta conmigo. ¿Son los datos que buscas? Por desgracia no. Ben no llegó muy lejos. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Le dije al teniente que traería ayuda. Buena suerte con eso. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la América Corporativa. Umbrella ha controlado a Raccoon Sigi durante años. Sin duda, esto es cosa de William. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del género? Teoría interesante. Si no cooperas. Cogeré una muestra de Nést. ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Seguro? Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. Al suelo. Ahora. Sherry, ata sus manos. ¿Por qué haces eso? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar. Sherry, ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de Starseed. Sherry, ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry, ven conmigo ya o dile adiós a Claire. Vale, vale, ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches, se está mintiendo. ¡No le hagas daño, por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a morales. Yo no lo hago. Así será. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te cogeré, cabrón! ¡Déjame! 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 Gracias.